Bueno amigos de Recati Pesca, regresamos al punto donde se embarcan todas las lanchas acá en Acajutla Esto es nada más y nada menos que el embarcadero, ahí pues pueden ver el cuinche al fondo Y adivinen qué, adivinen qué, pues estos señores de Perla del Pacífico, ¿verdad? Perla, ¿cómo? ¿Perdón? Acajutla, Perla del Pacífico, en inglés Acajutla, Perla del Pacífico, en inglés, o sea, ¿cómo es la cosa? Acajutla, Perla del Pacífico Ok, repite, repite en inglés o en español Acajutla, Perla del Pacífico Ok, bueno, entonces estos caballeros y estas señoritas de este canal de acá de Acajutla Han invitado nada más que al Capitán Churela y al Marinillo Dima que lo tienen ahí en pleno receso, en revisión ¿En revisión te tienen, pavo? Revisión de nariz Ah, de nariz Fíjense que veníamos a la fiesta de los pescadores ¿Cómo que veníamos? Si estás aquí, güey No, veníamos hace un rato, pues, pero... ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Qué pasó? Ahora resulta, ahora resulta que nos encontramos con los señores de Acajutla, Perla del Pacífico ¿Acajutla, Perla del Pacífico? No te compliquesse ¿Quién le hace falta? Sí, no, un salvavidas le vamos a poner a Siete Mares, Siete Mares, Siete Mares, Siete Mares, saludito, papi No hace falta, va a donde quiera que estés camarada, un saludo de corazón, bueno, entonces nos encontramos aquí con los amigos de página de Facebook y YouTube, ¿verdad? Claro, síganme en mi página, Clem López, en YouTube, estoy chiquitito por el momento, pero ya voy a crecer junto con este Pero de nariz, tal vez ¿Cómo es la cosa? No, ya me la reducí Bueno, entonces, resulta que... Y también, y también, y también, y también, no, solo, solo personalidades importantes andan ahora Que presentamos a Acajutla, ¿así o no, Gabriel? ¿Qué es este hombre? Preséntenos ustedes, pues Él es Gabriel Sauri ¿Cómo le decimos? El dinosaurio Bueno, el dinosaurio, pues, tío No, fíjense que es la primera vez que vengo aquí a una fiesta de pescadores, vivo aquí ¿Primera vez? No te dame el caso A este jovenazo, nosotros lo vimos allá en la fiesta, en la boda de Alfredo Dolorín Porque también él es YouTuber, también tiene un canal de YouTube, ¿verdad? Sí, tengo, pero no subo videos, solo puro TikTok Puro TikToker, ¿cómo se llama el TikTok? Gabriel Sauri, del TikTok Bueno, vayan a ver las mayucadas que suben este tipo, porque este bicho es relajo, este bicho es relajo, que no lo creas Casi de que aquí está el equipo, el canal, ya me dijeron de que no es en inglés, lo siento Es en Spanish, ¿sí? ¿verdad que fue? Ya le tradujimos Ah, va, ya voy tradujero No, 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 otra vez iniciando El canal de HACA UN TLEMPELO No, en español díganlo, por lo tanto no podemos hablar Ah, pues sí Perla del Pacífico Perla del Pacífico, así, cabal Un saludo a todos los que nos están viendo, no se nos olviden irnos a buscar también en las redes sociales, en TikTok, Instagram, Facebook Entonces, ustedes son los que aparecen ahí en los videos, son videoreportajes, ¿verdad? De lo que es los lugares bonitos Y también los he visto que hacen películas ahí también También ahí le intentaba hacer a la cinematografía Ah, sí Más o menos vamos a actuar Inventando Ey, buena onda, buena onda, yo he visto que hay talento aquí, estos muchachos, o sea, si no se han dedicado al cine es porque están perdiendo su tiempo, chamaco, ya en Hollywood deberían de estar Ah, los videos Sí, bueno Vaya, ey, vayan a darle Allá se encuentran bien nuestros managers Managers, managers Ah, vaya Ay, pero ya no salen los videos Ellas no salen las ideas Ah, ya, ya, atrás de las cámaras Ella nos engañe y nos pescosea detrás de cámaras para que los videos salgan bonitos Esa la mano... ¿pero eso lo estás diciendo de corazón o así? De corazón ¿Es cierto? Es verdad ¿Si le pega? No, no Es cierto que le pega a usted Dura, le doy Dios guarde Bueno A mí le pegan ahora Entonces Se ha amenazado, parpadea dos veces Bueno, entonces este es el equipo Entonces nosotros veníamos con el capitán Con el marinillo Allá está el capitán Churela A la fiesta de los pescadores ¿Y sabe qué? Estos señores nos han invitado a una competencia en lancha vamos a hacer una competencia en lancha a ver quién gana pero cada año yo le voy a tirar antes de todo le voy a tirar cada año buena fiesta cada año yo le apoyo eso, mira Mario para presidente entonces la competencia en lancha va a ser, vamos a formar dos equipos ¿verdad? el primer equipo se llama los tiburoncines ¿cómo, cómo, cómo? los tiburoncines nos vamos a ayudar y nosotros somos las ballenas azules ¿cuándo? oye dale, ¿cómo las ballenas? ballenas azules tan macho que bella el hombre para eso mejor no voy con Gabriel se va porque en ese lado se va, para miren para miren pues entonces ahorita no sería pareja la cosa y que el capitán Churela lo tienen allá al otro lado vamos a decir una cosa voy al piedra, papel y tijeras que se vayan vaya, está bueno está bueno, está bueno al piedra, papel y tijeras se van a ir mitad en una lancha mitad en la otra lancha quienes están de acuerdo digan yo que no fuera miren ve yo les voy a decir una cosa no sería parejo no sería parejo si el marinillo diva y el capitán Churela se fueran en la misma lancha ellos tienen que repartirse miren, miren los que no saben nada también hay que ponérselo hay que ponérselo tal vez se me jogue el que tenga miedo tenemos también la protección la seguridad ante todo están los salvavidas para ustedes quien tenga miedo de morir en esta batalla entonces la dinámica es que nos subimos a la lancha dos embarcaciones son ahorita las estamos preparando ya como, como ahorita las estamos preparando ya entonces están preparando las embarcaciones y preparándonos para hacer ese recorrido marinillo usted sabía que venía a ese evento acá o le habían avisado o fue engañado fue engañado porque fue sorpresa fue sorpresa pues voy a montar una lancha pero estamos dispuestos va a sobrevivir es peor donde es de agua va a sobrevivir como dice el audio a morir ahí rescate el peco donde es de mar y agua antes de que me olvide decímele lo que le diría si este mares a este hombre que lo tenés enfrente para no perder para no perder la práctica de los videos acepto bullying pero usted va a ir usted va a ir a la lancha para esperar 10 añitos más y te voy a ver te voy a ver pero mira allá los tengo modelos papá pero usted va a ir a la lancha también absolutamente bien usted tiene que ir porque tenemos que nivelar peso voy y voy con huevo con huevo yo pa y un 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 para todos nos avisan ustedes nosotros estamos más que listos más que preparados la misión de navegar pues bienvenida sea a marinillo vaya se aceptan retos allá adentro sí o no fíjame quien gana pone la soda lleven traje de baño por cualquier cosa yo sé lo que les digo y apárrense el rumen llévense traje de baño por cualquier cosa yo sé lo que les digo claro yo no te necesito yo he espectador vamos a enfocar ahí para que alguien en el video quiere que le enfoquemos solo usted de chile puro capitán no capitán de puerto ¿ah? ¿cómo que? gaya más o menos y cree que y cree que maneja el motor ¿cree que el que vaya con misa blanca puede manejar el motor? no, no no puede no puede no puede no, no puede es que en un momento me subí aquí uy, ahí me ve la bola pero aquí no voy a ir por ahí así sería pasemos el tiempo viejo ahí no ¿qué hago aquí? bueno una vuelta ¿verdad? 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 ¿verdad capitán de puerto? ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¿Cuántos años de manejar el motor? ¿Cuántos años de manejar el motor? 20 años 20 años de manejar el motor Humildemente ¡Gracias! 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 ¡Ya me quiero ir! 20 años de manejar el motor y ahí anda su pupilo enseñándole ¿O no? ¿O no? ¿El aprendiz? ¿El aprendiz va? ¡Ya pone las pilas ya! Ahí lo van a ver unas dos personas como unas cien personas lo van a ver ahí saluda ahí a... ¿Usted es del puerto de Cajutla? ¡Ya vámonos! ¿De aquí desde el puerto? ¡Ya vámonos! ¿Y su nombre cuál es? ¡Gracias! 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 Tal vez lo conocen ahí en algún seguidor que tengamos en el puerto ahí ¡Ahí es! ¡No es que quiero vomitar! ¡Las capulenses que siguen las páginas que están en el extranjero! ¡Cabal! ¡Cabal! ¡Las cabal han de conocer ahí! ¡Las cabal han de conocer ahí! ¡Las cabalas! ¡Las cabalas! ¡Las cabalas! ¿Pero por si quieren usted hace tours de lancha también? ¡No! ¿Cómo se puede? ¡Para que lo busquen ahí va! ¡Que no es que hay que vomitar! ¡Ay! ¡No va a burrácala! ¡No! Bueno señores La cosa se ha puesto un poco complicada porque ya el marinillo y el capitán Churela ya se lo llevaron a otra embarcación Los dejaron abandonados Se suponía que se iba a hacer una carrera y que se iban a repartir los dos equipos pero resulta que por aquellos azares del destino ¿Así es? ¡Así es! Hemos quedado solamente tres acá Compañero ¿Aquí cómo se llama? Barba Negra El Barba Negra El Capitán Barba Negra Y encuentro aquí con la señorita Marce ¿Verdad? Así es Entonces señores no sabemos realmente a lo que nos vamos a enfrentar en este momento Y compartiendo pues este hermoso paisaje compartiendo esta lindura de vista de Acajut la señora es la Perla del Pacífico ¿Ya oyeron? Es la Perla del Pacífico La Perla del Pacífico Miren Allá pues el muelle de cepa ¿Ya? Ya estamos ¿Sí? Muelle de cepa Aquí nosotros ya el muelle artesanal Ustedes lo vieron desde el otro lado ¿Qué lindo ese tubo? Y nosotros aquí a topar esa belleza de olas ¡Uy uy uy! ¡Uy uy uy! ¡Uy uy uy! Un saludo Un saludo No Pero ¿cuál barco? Pero bueno se va a encontrar un cerco ¿Por qué hay? Ahí el hombre dijo que en frente de Tatiana ¿De dónde? La proba ¿De qué lado estáis? Dice acá Andamos buscando nada más y nada menos que el barco Tatiana señores Ah la papa La papa Pero ni el pirata Pero ni el pirata Garfio se enfrentó Tremendamente lucida Lo que ve al fondo usted, señores, es el maravilloso Astro Rey Queriendo ya bajar y darnos ese hermoso paisaje Señores, amigos y amigas de Rescate y Pes De Rescate y Pes ¿Qué le pasó? ¿Le arruinó el teléfono? Yo no estoy si se me mojó el teléfono Cayó agua en todo mi brazo ¿Qué le pasó a Marinillo y a Capitán Churela? Esa es la pregunta, ¿por qué se lo llevaron en una embarcación y no nos dijeron nada a nosotros? Nos dejaron abandonados, tirados, ignorados Mire que bestial es esa lancha Allá vienen, ve Allá vienen, hoy sí ya los ubicamos Entonces este es el Tatiana Pongan mi musiquita titánica ahorita, por favor Estos violines Véle, véle, pues táquenlos Solo la introducción les voy a dar porque Para que no le afecte en los derechos de autor Uy, Dios mío, aquí toda esta tornillería que tengo que hacer para Retorcerme y retorcerme Marcela, ¿qué va para ahí? Aquí se vienen los ganadores de una sola vez, pasense para acá Señores, hemos encontrado a Capitán Churela Capitán Churela, ¿dónde andaba usted? Vamos a hacer una carrera, oíste Para el video, pues, a ver, para promover el turismo Que eso es lo que estamos haciendo ahorita Carrera de lancha, Diego Y aquí tenemos un patrocinador aquí Con todos los poderes, apoyándonos Vamos a ver quién va a ofrecer la primera, la primera, la primera pauta Carrera, carrera de lancha dijeron Yo no sé por qué se trajeron al Capitán Churela y al marinillo A perderlo media hora antes Pues no sé cuál es el truco Cuente Ya, ya, ya lo sobornaron Alguien más, no, estamos bien ya Capitán Churela, ¿qué? ¿te sobornaron o qué? Pues ahí me están dando unos consejos ¿Cómo se botean el motor para que ganen ellos? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No puedo pasar porque yo tengo que ir separado Donde uno le van a la lancha ¿Qué va a pasar? No, no, sin consentimiento Yo no me quería venir ahí, pero ellos me forzaron No, no es correcto, se la lleva Se llevan al Capitán Churela media hora Obligadamente, obligadamente ¿Qué te hicieron, hombre? Decidnos Es como un abuso, eh Eso sí, eso sí El programa perfecto que tenemos, ¿qué será? Podemos pasar ahí por aquí en la esquina del muelle Llegamos a la muelle y lo regresamos Yo creo que ahí sería, va Bueno, pues listo Señoras y señores El Capitán Churela timoneando acá Y allá el otro Capitán, ahí pongan el nombre ustedes ¿Cómo le pondrían a ese Capitán que vaya adelante, señores? ¡Los perdedores al otro lado! ¡Los perdedores! ¡Métale más! ¡Métale turbo!